Música Nuestra, digamos, embajadora de nuestro centro comercial es Rocío Giraudías Que también está su esposo como inversionista, ¿no? Claro, Nicolás es parte de la inversión del shopping y además se lo va a desarrollar toda la parte del supermercado Y, bueno, Rocío es el rostro de nuestro shopping Y, ¿por qué la elegimos un poco a ella? Extra lo del marido, digamos, ¿no? La elegimos un poco a ella porque en realidad ella se vino a vivir a Rosario Y está feliz viviendo en Rosario y ama Rosario Esa Rosalina Hoy esa Rosalina la pusimos con embajadora Claro, me parece fantástico Eso no, bueno, viniendo... Y nosotros los rosarinos No solo los rosarinos, de cualquier ciudad, en cualquier lado Es importante que desarrollen cosas que ocurren en otros lugares del mundo Y que no siempre nos quedemos mirando hacia afuera Sino que, bueno, miremos hacia afuera Y traigamos cosas para adentro que necesitamos Y tratemos de tener cada día una mejor calidad de vida